Hola que tal mis bellas y amigas, vamos a seguir trabajando con esta hermosa labor de la niña plátano. Hoy vamos a utilizar los siguientes tonos que son amarillo canario, blanco, marrón, jacaranda, cerámica, gamusa, amigas si ustedes no tienen gamusa no es necesario que apliquen gamusa forzosamente, pueden aplicar amarillo piel o igual aquí mismo en mi canal encuentran un video que se llama mezclando colores para obtener el color piel con coni, así que pues no es forzoso que tengan el gamusa, vamos a aplicar también salmón bebé, tierra quemada y bronce metálico, si no tienen bronce pueden ocupar cobre, mamey o naranja y si no tienen ningún metálico amigas pueden ocupar solamente cerámica un poquito diluido, también vamos a apoyarnos de un pincel del número 6 lengua de gato, uno del número 2 lengua de gato y de un delineador o liner, este es doble cero, también pueden ocupar triple cero. Vamos a comenzar a pintar toda la base de la mano con gamusa, ya va tomando más forma nuestra labor, nos va a quedar preciosa amigas, voy a pintar toda la base de la mano con gamusa. Ya que tenemos realizada la base de la manita amigas, ahora vamos a emplear cerámica para dar sombra, vamos a dar sombra en esta parte de aquí, junto de la manguita, ahí vamos a aplicar cerámica, todo esto lo vamos a aplicar y vamos a trabajar muy bien con movimientos circulares. Aplicamos y difuminamos hasta perderlo. Recuerden que estamos trabajando con una piel morenita, entonces vamos a dar sombra, pero no mucha, vamos a dar poca sombra, ahora vamos a tomar también nuevamente cerámica y debajo de cada dedito, aquí vamos a aplicar una pizca de sombra, solamente aplicamos un poquito y difuminamos. No vamos a aplicar grandes cantidades de pintura, solamente pequeñas. Vamos a aplicar poquitas cantidades. Ya que lo tenemos listo, vamos a cambiar a un pincel más pequeño y vamos a dar luz con salmón bebé. Vamos a empezar dando luz de aquí hacia abajo. Aplico de aquí hacia abajo, el salmón bebé, poquito, y difuminamos. De aquí hacia abajo nuevamente vamos a aplicar también salmón bebé y difuminamos, pero poquito. Vamos a ir tomando poquititas cantidades de pintura. Nuevamente aplico y difumino. Este dedito está encima de este lado y de este lado también, así que va a llevar luz en todo el contorno. En esta parte de aquí también vamos a aplicar luz. De esta forma. Ya que tenemos muy bien trabajada toda la manita, amigas, ahora vamos a trabajar por partes. Primero voy a trabajar esta parte de aquí de la manguita y lo voy a hacer con marrón. Voy a pintar toda esta base de aquí con marrón. Ya que terminamos la parte de la manguita, vamos a aplicar tierra quemada en esta parte de aquí para dar sombra. Solamente vamos a emplear poquita cantidad de pintura, vamos a emplear sombra. Ya que la empleamos solamente vamos a jalar pinceladitas hacia afuera para difuminar muy bien la sombra. Lavamos muy bien nuestro pincel, amigas, ahora vamos a dar luz con blanco. Vamos a trabajar la luz de aquí hacia el otro extremo. Vamos a ir tomando igual poquitas cantidades de pintura y vamos a aplicar en toda la orilla. Aplico y difumino. Otra vez, remarcamos muy bien la orillita y difuminamos también. Vamos a pintar con toda la calmita del mundo, amigas. Tranquilitas, concentraditas en su trabajo. Ustedes pueden, mis bellas amigas. Aplico y voy a difuminar muy bien. Voy a girar un poquito más para llevar la luz hacia arriba. De esta forma termine la manguita. El holand de la manguita se puede decir. En esta parte de aquí, amigas, de la manga, vamos a trabajar con amarillo canario. En dado caso de que ustedes no cuenten con amarillo canario, pueden realizar el amarillo canario utilizando amarillo oro con blanco en partes iguales. Voy a pintar toda la base con amarillo canario, ya que tenemos realizada toda la base con amarillo canario, amigas. Ahora vamos a utilizar también nuevamente una pizca de cerámica. Vamos a dar sombra en toda esta parte de aquí de la manguita con una pizca de cerámica, pero solamente va a ser muy poca cantidad, porque recuerden que el cerámica es un tono muy obscuro. Entonces vamos a aplicar solamente poquita cantidad y vamos a difuminar muy bien. No vamos a aplicar mucho. Vean, solamente es una mínima cantidad de cerámica, lo menos posible que agarre nuestro pincel. Aplicamos y vamos a difuminarlo muy bien hasta perderlo con el amarillo canario. En esta parte de aquí va a llevar un poquito de sombra, al igual que aquí detrás de este doblecito y de este otro. Pero solamente será muy poca cantidad. Vamos a dar sombra en esta parte de aquí, pero será muy poquita cantidad la que vamos a dar de sombra. Vamos a aplicar y vamos a difuminar muy bien hacia arriba también. Vamos a jalar pequeñas pinceladitas en esta parte de aquí. Voy a remarcar un poco más esta arruga que tiene su vestidito. Vamos a trabajar la luz con blanco, amigas. En esta parte de aquí, de aquí abajo hacia arriba, marcando primero el contorno. Ya que lo marcamos, vamos a difuminar muy bien. En esta parte de aquí también, de aquí hacia arriba, aplicamos y difuminamos. Voy a girar un poco mi labor, para no taparles con mi manita. En esta parte de aquí también vamos a aplicar un poquito de luz, de aquí hacia afuera. De aquí abajo hacia arriba también, aplicamos luz y difuminamos. En este pequeño espacio que está aquí, que también es de la manga, pero queda en la parte de atrás, también vamos a aplicar luz. Y de aquí hacia este extremo. Solamente difuminamos, pero muy poquito. En esta parte de aquí quiero que dé un poco más de luz. En esta parte vamos a aplicar un manchón solamente con blanco. Vean, voy a aplicar blanco, así. Y voy a difuminar hacia los lados. Porque aquí quiero que se vea un poquito de más marcada la luz. De esta forma tengo realizada la manguita. Ahora vamos a realizar el holán nuevamente, con marrón. Toda esta parte la voy a pintar con marrón. Ya que tenemos realizado el holán de esta parte, amigas, vamos a utilizar tierra quemada. Y vamos a dar sombra aquí, junto de la manguita. Vamos a aplicar tierra quemada muy bien. Y vamos a difuminar un poquito hacia adentro del holán. Solamente vamos a ir empleando poquitas cantidades para dar sombra en estas áreas, porque son áreas muy pequeñitas. Entonces no queremos tapar el color de base. Vamos a comenzar a dar luz. Ahora, con una pizca de blanco, vamos a proceder a aplicarla de aquí, hacia este extremo. Aplicamos y difuminamos, pero solamente un poquito. Vamos a ir tomando poquitas cantidades de pintura. Marco esta orilla. Igual esta. Solamente vamos a ir tomando poquitas cantidades para no tapar nuestro tono de base. Aplicamos y vamos a difuminar también muy poquito. Aplico y difumino poquito. Vamos a trabajar con el pincel más pequeño que tenga. De esta forma, amigas, ya tenemos realizada la manga.